Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos continuando con un programa que hicimos con el licenciado Daniel Ceballos en nuestro consultorio psicológico sobre el lenguaje corporal que acá en el estudio ha causado revolución. Tienen que tener en cuenta algunos detalles. Como siempre y como dijimos al comienzo del programa anterior, nada es absoluto. Incluso hay cuestiones del entorno, cuestiones que tienen culturales. Por ejemplo, hoy día vamos a ver algo y le voy a hacer un comentario con respecto a cuestiones culturales, con respecto al carácter, a la personalidad de cada persona. Hay gente más reprimida, hay gente más eufórica para hablar, como puedo ser yo de repente. Y vamos a ver algunos datos importantes del lenguaje corporal a través de unas preguntas. No se lo pierda amigos, ha salido súper interesante. Adelante por favor, gracias Danic por acompañarnos. ¿Qué nos indica la posición de los brazos cuando una persona está parada? Me voy a hacer un ejemplo por favor. O sea, vamos a decir, tú puedes estar así, puedes estar así, puedes estar así. Y son situaciones. Vamos primero, mándate de ejemplo a ti. Si tú dices, me pongo así, esto puede ser símbolo de seguridad, si es que estoy con el tórax más levantado. Pero si estoy con el tórax más hundido es que estoy muy molesto. Y te voy a comenzar a darte un café cargado, porque estoy más inclinado. En el caso de hombres, la mujer cuando te da el café cargado, tiende a las manos a ponerle en las caderas. Y también como no así, sino así, y te habla. Así también en mujeres posición de autoridad. Pero cuando una mujer se molesta y se agarra así y te comienza a hablar así, agárrate. Agárrate. Claro. Ahora, cruzar los brazos es una señal de incomodidad. Ciertamente lo es, señora. Cuando cruzamos los brazos, estamos incómodos. Pero cuando estamos cruzando los brazos y haciendo esta presión aquí, es que estamos incómodos y fastidiados. Ajá. Molestos. Pero hay otros que hacen esto de acá. Esto es una posición más arrogante, por ejemplo. Estás más a la defensiva y estás más como que diciendo este... Hasta acá. Yo puedo con esto. Exacto. Porque encima si se la dea por un costado, está como que fresh. Me dejo entender. Ahora, en las manos, si muestras las palmas, es sinceridad. Ajá. Siempre cuando una persona va a hablarte y muestras las palmas, es sinceridad. Por ejemplo, cuando hablamos, siempre se nos caen las manos. Sí. Porque estamos hablando algo que sí, que es cierto. Pero cuando una persona tiende a tener las palmas hacia arriba, es que está muy inseguro de lo que está diciendo. Y cuando esconde las palmas, está mintiendo. ¿Te das cuenta? Cuando una persona esconde intencionalmente las palmas o te quiere hablar, pero no muestra las manos, sí está mintiendo. Cuando una persona se toca el bíceps o el antebrazo, es que está muy, digamos, en desconfía hacia sí misma o hacia sí mismo, pero está necesitado de afecto y contención. O sea, yo me... ¿Me estás abrazando? Me estoy abrazando parcialmente, pero ¿por qué? Porque estoy como que desconfiado. Lo otro puede ser un infarto. Avergonzado. También lo otro. Ahora, cuando, por ejemplo, tenemos la mano hacia atrás. Bueno, yo que estoy medio gordito no llego, pero si nos agarramos el antebrazo, pero por la espalda, ese símbolo de ansiedad o frustración. ¿Qué es más femenino que masculino, te diré? En hombres es muy poco, pero en mujeres es muy usual. Eso es con respecto a las manos. A los brazos. A los brazos. Vamos a ver la siguiente, por favor. Qué interesante esto. ¿Cómo me doy cuenta por la postura del cuerpo si alguien está interesado en la conversación? Lo hemos dicho. Primero, muy bien. Eso lo dijimos la semana pasada. Está inclinado hacia adelante. Te escucha. Después, su rodilla, si mira hacia ti, no está conectado contigo. Si su rodilla está hacia otro lado, sí está conectado contigo porque tiene apertura. Si es que tiene los dos pies ahí y está no juntos, porque juntos es defensivo, más en mujeres que en hombres, pero juntos es de defensivo o que está protegiéndose. Pero si está así y se inclina hacia atrás, ya está más a la defensiva. Pero si está interesado, te va a mirar, como yo, mira, me inclino hacia ti y te escucho y tengo algo que es muy importante, señora. Mi cabeza está conectado con tu tema. Ah, mira, claro. No, no, esto no es así. Ah, mira, qué interesante. Te das cuenta. O sea, estoy tan conectado que estoy... Y si yo ya... Eso es inconsciente. Inconsciente. No, el lenguaje corporal es totalmente inconsciente. O sea, no es otro lado de tu cerebro que está controlando esos movimientos. Qué loco. Más aún, si vemos ya, con esta ya la corona, las pupilas. Ah, bueno. Una pupila dilatada, como en personas como tú, con ojos claros se puede observar más que las pupilas dilatadas, significa que hay un aspecto agradable. Se siente bien conversando con... Dopamina. Muy bien, dopamina. Entonces, si hay interés, primero estoy conectado contigo, mi cabeza responde y mi cabeza va a estar un poco inclinada también. Ok. ¿Por qué? Porque te estoy escuchando. Si en cambio yo me tocara la oreja cuando hablo contigo y me estoy yendo para atrás, no me interesa lo que estás hablando. La siguiente, por favor. Vamos a ver. Ya, esto es típico. Pero eso se ve, por ejemplo, en el colegio, que puede representar cansancio, puede representar no haber dormido bien, que puede representar anemia. Por eso, acuérdate. Esta cuestión. Siempre hemos hablado del contexto. Ajá. O sea, nosotros estamos enseñando, señora, señales. Que estas señales en su conjunto aumentan la probabilidad de que sea así. Sí, pero sobre todo es analizar el contexto, analizar el tono de voz, analizar la respiración. Es muy importante para decir, ah, no, esto está pasando. Eso es el típico de aburrimiento. Esto es de aburrimiento, sí. Cuando una mujer, por ejemplo, te habla y te está hablando así, no está interesada en ti. ¿Te das cuenta? No está conectada. Porque la mujer interesada en ti conecta con lo que le estés diciendo. Así le hablas de fútbol y a ella le gusta el tenis. Eso, mira, aprovecho, porque creo que viene una, una, algo que nos va a tomar y nos va a ocupar quizás un programa. Pero, señora, estoy seguro que lo vamos a hacer porque el tema ha gustado mucho. Entonces.